Queridos misioneros, los saludo desde Fátima, Portugal, desde el santuario de Nuestra Señora del Rosario de Fátima en Portugal. He estado orando por cada uno de ustedes, por sus necesidades, por sus familias y por todo lo que ustedes tienen en su corazón. También en acción de gracias por todo el servicio que le prestan a Nuestra Señora para en nosotros ser sus manos, su mirada, su voz, para poder llevar su amor a tantísimas almas. Desde aquí he estado orando por ustedes, ha sido una experiencia muy hermosa. La verdad, nuestras camisetas llaman muchísimo la atención. Se nos acerca la gente, nos pregunta de dónde somos, Colombia, por qué este logo tan bonito, los mensajes de la Virgencita en la espalda de nuestras camisas. Con nosotros acá se encuentra también Marta de Misión Fátima, Perú. Es una belleza estar aquí también en este lugar. Ojalá algún día podamos venir todos juntos. Buenos días, los sacerdotes que se encuentran aquí en Fátima, muchos sacerdotes, monjitas. Ahí al fondo podemos ver la capillita de las apariciones, donde en este momento se está celebrando una eucaristía en una lengua diferente al español. Ya esta noche, a las 7 y 15 de la noche, 1 y 15 horas de Colombia, se celebrará la eucaristía por el Padre Agustín, que es el capellán de habla hispana, donde se celebrará esta eucaristía por todas nuestras intenciones y especialmente por las necesidades que estamos viviendo en estos momentos y por todas las cartas, miles y miles y miles de cartas que se han traído desde Colombia. El clamor de nuestro pueblo, las necesidades de tantas personas, sus peticiones, sus tristezas, también sus alegrías. Hoy serán puestas en el altar del Señor, de las manos de la Santísima Virgen María, a través de esta celebración eucarística que muy amorosamente el Padre Agustín se ofreció a celebrar para nosotros. Seguimos muy unidos en oración, aquí a los pies del Sagrado Corazón de Jesús. Ya vamos caminando hacia el centro de la Pastoral, que está allá arriba, más atrás de acá, de este centro, que es donde está el Santísimo Principal y donde hay salones, exposiciones. Atrás de ese lugar se encuentra el centro pastoral, a donde estamos llevando a cabo el curso. Que Dios los bendiga, un fuerte abrazo y aquí lo guardo en mi oración y en mi corazón. Bendiciones. Bendiciones. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!